Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.